Mi mamá lo ama, mi tía lo ama, mi papá lo adora Eh, eh, perseverancia, eh José Impalao y Flavia Laos estaban dispuestos a ser la pareja de moda Sin embargo, en las últimas horas se han lanzado unas tremendas indirectas Al parecer, el carácter y la personalidad de ambos no combinan mucho Escúchame, te falta un poco más ahí Te falta un poco más ahí No, me enseñaste todo lo que... Hace unos días, oficializaron su romance con una foto en sus redes sociales Era la primera vez que aparecían juntos y abrazados Sin embargo, esta vez Flavia publicó un mensaje Que se acabe el video Normalicemos ser directos Se puede leer en el mensaje compartido en Instagram por Flavia La modelo y ex de Patricio No dudó en acompañar el post con una confirmación de apoyo hacia esa frase Siempre con un corazón rojo Por otro lado, Austin Impalao habría decidido responder por Twitter Yo no digo cosas que no siento Escribió Austin Impalao a las 2 de la madrugada Al parecer, alguien no podía dormir Ahora cómo va a hacer Salta, salta, salta Austin, salta Austin y Flavia han compartido sus muestras de cariño y saliditas por sus redes sociales Es la primera vez que Austin comparte sobre su vida privada Ya que siempre ha querido mantener un perfil bajo Ella, así, así, así Salta, salta Salta, salta Lo cierto es que ambos vienen recibiendo mensajes de sus seguidores Para que puedan recuperar su química Los que sí están más que felices y unidos Son Luciano y Patricio Quienes se van al cine y ya lo publican en todos lados Es que salía el de Crepúsculo Robert Pattinson, ¿no? Ya media película Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break